Perusca ASMR Perusca y bienvenidos a mi canal de ASMR 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 En el video de hoy voy a estar Diciendo los nombres o algunos nombres de animales 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 Y nada espero que eso los relaje Que se 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 relaje Ok el primer animal El primer animal El primer animal el animal es el gato, el gato es mi animal el siguiente animal es el perro 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 el siguiente animal es el coneo coneo el siguiente animal el siguiente animal es el siguiente animal es y la siguiente animal es el siguiente animal es mariposa mariposa ok el siguiente es la tortuga 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 el siguiente animal es la vaca 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 el siguiente animal es la rana ratón primarily carina badge uxe kazina cocodrilo 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 canguro canguro zebra 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 leon 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 koala 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 rinoceronte 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 gino cerote elefante elefante leopardo 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 serpiente serpiente oso 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 Cuceno Camello Pantera fedora pundera Pantera pundera Pundera lobo 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 Lobo, 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 lobo Lobo, lobo Bueno, eso ha sido todo por el video Espero que les haya gustado Y si es así pueden darle like a este video Y también se pueden suscribir Suscribir, suscribir a mi canal Mi canal, mi canal, mi canal Y nada Les voy a dejar aquí mis redes sociales Mi Instagram, mi Instagram Y mi TikTok 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 Y nos vemos en el próximo 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 Video Video Vitor-vitor-vitor-vitor Vitor-vitor Vitor-vitor слonando bien Ando